¿Qué es la evidencia fundamental del éxito o de la certeza del diseño de las estrategias de implementación de los programas de formación docente y del uso pedagógico de las TICS como un apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje? Lo tenemos precisamente en los aprendizajes de los estudiantes. O sea, todo el sistema existe en función de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, medir el aprendizaje de los estudiantes es el principal indicador de un avance, de un estancamiento o de un retroceso del sistema. En nuestro ejercicio ha habido un avance importante porque nosotros empezamos a usar o a hacer énfasis en el uso de las tecnologías, pero a hacer énfasis también en los procesos de autoformación docente con todos los materiales a los que me referí que habíamos elaborado en los lugares donde estaba más atrasada la educación, donde habíamos detectado de que los aprendizajes de los estudiantes eran inferiores a los aprendizajes de los estudiantes de otras zonas del país. Entonces, en la última medición que hicimos, que forma parte de una prueba estándar que tienen que satisfacer los estudiantes que concluyen educación, el high school, el similar high school, pues resulta de que los mayores, las mayores calificaciones los obtuvieron los estudiantes provenientes de aquellos centros educativos que eran los más rezagados, que fueron los que en la modalidad de pilotaje nosotros atendimos en el quinquenio pasado para evaluar todos los materiales que nosotros íbamos produciendo de autoformación docente acompañado del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ahora resulta que en la prueba del 2015, en noviembre del 2015, las 10 primeras notas, 8 de las 10 primeras notas, fueron de los estudiantes que provenían de aquellos centros educativos donde elaboraban aquellos maestros que nosotros atendimos en los pilotos de validación de todos los materiales de autoformación docente. Entonces, ese es el mejor indicador que podemos tener, los aprendizajes de los estudiantes. Eso es. Entonces, ya estamos obteniendo los resultados, que nos asombró que a los pocos años de haber implementado, ¿no?, tres años de haber implementado las políticas, ya se podía medir, ya se podía medir en los estudiantes una elevación en cuanto a aprendizajes. Porque además, la prueba que corrimos el año pasado para medir los aprendizajes era mucho más compleja que las pruebas aplicadas años anteriores. Y aún así, ellos pudieron satisfacer buena nota, ¿no? Entonces, pues ese es el mejor indicador, los aprendizajes de los estudiantes, porque para eso trabajamos, ¿no? Para formar a un mejor ciudadano. Y ahí está dando el resultado. Ahí lo estamos midiendo. El estar aquí facilita mucho las cosas. He encontrado en este evento posibles alianzas. Ya iniciamos las conversaciones con, creo, que van a ser los personajes principales en el próximo periodo de esfuerzo nuestro, ¿no?, para conseguir avances importantes, no solamente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque hemos dicho reiteradas veces que es nada más una herramienta. Herramienta para acelerar y profundizar los aprendizajes y llevar los aprendizajes a esferas que antes no las podíamos hacer porque no contábamos con estos métodos, ¿no?, con estos apoyos. Entonces, yo creo que ha sido muy útil, no que creo, estoy convencida que ha sido muy útil mi presencia en esta jornada porque se ha aprovechado para establecer esos vínculos, ¿no? Pero también quisiera añadir otra parte, ¿no?, y es que estar en la UNESCO siempre es provechoso porque además de estos apoyos uno puede constatar que las políticas que se han aplicado son certeras, pero que además tiene el apoyo de la UNESCO, ¿en qué sentido?, que conocen lo que hemos hecho, conocen los resultados alcanzados, ¿no?, y se establece una empatía positiva. Entonces, eso es importante.